Hoy la nave se convierte quizá en viejo automóvil, o automóvil con 35 años, que va rodando por las carreteras, que se detiene delante de un sembrado, que contempla el paisaje, que camina por la rastrojera y que se encuentra con historias incomprensibles, auténticas, que fueron silenciadas. En homenaje también a ese tiempo de sonidos, nuestros compañeros Noel Calero y Coque Peinado, nos inspiran con el maestro Bangeris. En este ambiente podemos también recordar, si te parece Javier, pues bueno, la aventura que envuelve, porque qué demonios hacíamos tú y yo en la oscuridad, pedimos perdón a muchos amigos que circulaban por esa carretera seguro hace una semana, y se encontraron, pero vamos, a dos humanoides, con un foco de luz hacia el cielo, éramos nosotros, éramos nosotros, no hacíamos ninguna cosa extraña, luego lo explicaremos, en el kilómetro 14. Hombre, yo estoy pensando, si alguien, pues, conociera la historia, ¿no?, y la llevase en la mente, imagínate, y pasa por ahí, y ve una luz allí. Y dos seres, vestidos de oscuro. Y dos seres. Humanoides. Pues sí, la verdad es que eso puede dar lugar a confusión, pero estábamos ahí por algo, estábamos por ahí porque teníamos que tocar ese lugar, tantas veces hemos transitado, hemos fotografiado esa zona, como un lugar totémico, ¿no? Hay que imaginarse, además, cómo estará ese lugar en este preciso instante, ¿no? Seguramente cubierto de niebla, una niebla muy parecida a la que había hace una semana, que solamente iba bajando, despejando, y dejándonos las estrellas, la bóveda celeste, completamente limpia, con unas estrellas increíbles. Incluso tuvimos alguna sensación extraña, porque hay que decir que tuvimos que dejar nuestro coche en Quintana Hortuño, y Quintana Hortuño está en el kilómetro doce y medio, más o menos, tuvimos que avanzar andando hasta el kilómetro catorce por la cuneta de la carretera, es una carretera con mucha visibilidad recta. Estoy seguro que hubo oyentes de Milenio que nos vieron, estoy seguro, convencido. Y caminando así, discretamente, y tratando de, en fin, de no asustar a ningún conductor, llegamos a ese punto, a ese lugar, y la verdad que era un lugar que de noche, a esas horas, con esas bajas temperaturas, con esa niebla que iba y venía, sobrecogía. Y tuvimos incluso un momento, recordarás, Iker, en el que vimos unas luces en medio de aquella panamera, en medio del campo, probablemente de un tractor, pero que nos sobrecogieron bastante, porque, en fin, parecían algo que hubiera descendido allí o que estuviera allí en medio. Y además es que era justo en el lugar, pero seguro que era un tractor, aunque no pudimos verificarlo, pero de verdad que nos llevamos un buen susto. ¿Por qué decimos todo esto? Pues por una de las normas de este programa, amigos. El misterio no tiene por qué estar lejos, y el misterio no sólo está en las imaginaciones o fantasías. Seguro que transcurrís por lugares que tienen historia, que tienen mito, que tienen leyenda, que merecen la pausa, la observación diferente, que merecen un tiempo de análisis, de reflexión, de fundirse con el paisaje. Y no hace falta irse lejos, porque, desde luego, los que estamos aquí en esta mesa, no voy a decir que hayamos dado la vuelta completa al mundo, pero hemos estado en muchos países, en muchos lugares. El misterio está cerca. Pero en ninguno encontramos una señal como la que vimos allí, ¿te acuerdas? En medio también de la rastrojera, una señal extraña, extemporánea, que decía, punto de encuentro, número 6. La noticia de que unas plataformas gigantescas habían llegado, habían quemado el campo, habían asustado a los soldados y se habían marchado, corrió raudo, y quizá fue el primer observador de esta marca, que oficialmente no existe. 300 metros cuadrados de calcinación. Este es Juan Carlos, en aquel año 75, un niño que se enfrentaba al misterio. Y, bueno, pues nosotros, ilusionados, pues fuimos a buscar por el campo y, de repente, pues un hermano mío fue el que nos llamó y nos dijo, venid por aquí, que aquí hay una cosa extraña. Y nos fuimos y vimos, pues una mancha negra grande, pues de 50, 80 metros. Es que era tampoco una mancha negra grande que, claro, que nos sorprendió mucho, porque además había, se notaba que estaba quemado y estaba quemado solamente una parte de lo que era la finca. Entonces, pues claro, era más que nada extraño. Era una finca de las típicas de aquí, de trigo y cebada que hay aquí en el campo, y la clásica paja que hay, pues, vamos, estaba quemado una parte y la otra parte, pues no estaba. Entonces, era extraño porque lo lógico es que si hubiese sido un incendio provocado, por ejemplo, por rastrojos, la quema de rastrojos, pues habría quemado la finca entera. Pero el tema era que estaba solamente una parte quemada. Entonces, claro, era extraño. Y después también había muchos excrementos. De eso me acuerdo perfectamente que había excrementos de perro, que nosotros creíamos que serían de algún perro así, que estaban totalmente carbonizados. 2 y 14 minutos. El llamamiento sigue activo. Personas que estuvieran cerca por fecha y por lugar de estos hechos de Quintana Artuño, primer día de enero del año 75, o que tengan constatación. Se dijo en una ocasión una identidad, Jesús Riva Riaño, si no recuerdo mal, policía militar, que vive en uno de esos vehículos y que observó desde otro punto el objeto. Porque lo increíble de este caso es que los soldados lo están viendo, pero detrás hay más gente viendo al mismo tiempo los objetos. Bueno, ahora llega un momento importantísimo. Seguimos con las vías de contacto recopilando información. Ahora, por supuesto, leemos vuestros mensajes, pero atención, atención, Santi, Javier, Carmen, atención, porque nunca ha vuelto a hablar ninguno de los testigos, Manolo Aguera sí, porque le entrevistamos para Cuarto Milenio, en unos cortes, que iban en aquel vehículo. Y es importante, un vehículo, cuatro personas, ¿qué vieron? ¿Vieron exactamente lo mismo? ¿Qué pasó con ellos después? En el asiento de atrás, y la prensa hablaba de el más saudad de todos que se quiso aproximar hasta casi tocar las luces, iba Felipe Sánchez. Felipe Sánchez, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Creo que usted venía en la parte de atrás. ¿Nos puede recordar a todos cómo lo vivió? Bueno, aproximadamente, calculo que fue nada más subir el escudo, a los largos, se divisaron unas luces. Y bueno, no le dimos mucha importancia, hasta que nosotros ya fuimos andando con el coche, y otra vez Manolo Aguera, que es lo que eso, recuerdo todavía, dice, pero si todavía veo esto ahí, que están las luces aquellas ahí y tal, y esto ya era acercándonos a Quintanortuño, más o menos. Ahí fue el tira y la floja de, vamos, no vamos, ¿qué pasará, qué será esto? Llegaron ustedes, Felipe, a poner pie a tierra, ¿no?, según creo. Sí, no, efectivamente, bajarnos, bajamos los cuatro. Y ahí hubo un poco la polémica esa de que, oye, recordamos algo de los ovnis, efectivamente, ¿qué será, no será?, entre nosotros mismos, por supuesto. Y el tira y la floja de, vamos, no vamos, uno tenía miedo, otro, y yo, la verdad, ahora lo pienso, y me salió así del alma como, no, no, yo quiero verlo, más o menos, o en otras palabras, no me recuerdo. Y ya empezó la polémica de, no, no, vamos, tal, que y cual, y ahí fue la cosa. Yo creo que andando unos cuantos kilómetros, se miró y todavía las luces proseguían allí, ¿eh? Seguían allí, en el campo, casi posadas. Justo además hemos estado allí, Felipe, en esa zona que hacen dos carreteras como una Y, ¿no?, una que va hacia Villarcayo y otra que va hacia Santander. Efectivamente, hace un pequeño cruce que va a Villarcayo y a Santander, efectivamente. Es más, yo recuerdo que un coche también había detrás, bastante lejos se veía, porque lo dijo, dice Manolo, mira, ¿no veis un coche allí atrás? No sé, podían ser mil metros, ochocientos, setecientos aproximadamente, porque se veían las luces del coche, ¿eh? O sea que al mismo tiempo que ustedes están viendo esos cuatro objetos, Felipe, al otro lado hay otra persona con un coche que también lo está viendo. O sea, otra persona, un coche se veía hacia atrás bastante, pues a seiscientos metros, setecientos aproximadamente. Es algo diferente a cualquier cosa que ha visto en su vida, me imagino. Sí, por supuesto que sí. Yo nunca, vamos, no he, ni me lo he creído ni lo he desmentido de esto de los OVNIs, pero ya viendo lo que he visto yo con mis propios ojos, pues bueno, algo tiene que ver. Cuando llegan ustedes, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién habla con ustedes? ¿Por qué hay una serie de escritos de un interrogatorio militar que les hacen? Lo que nos hicieron fue una entrevista, me parece que fue en Villafría, en aviación, individualmente a cada uno, a ver si mentíamos, vamos, o a ver si confrontaban las cosas que habíamos visto. O sea, que los superiores les entrevistaron con preguntas como estamos haciendo ahora, ¿qué eran los objetos, distancia? Efectivamente, en una cabina individual cada uno nos hicieron unas preguntitas en la aviación. Y luego a continuación fue donde se fue a visitar todo lo que era aquello, nosotros donde creíamos que había ocurrido, donde estaban los rastrojos quemados y toda aquella zona. ¿Y cómo fue la sorpresa, Felipe, cuando el grupo de soldados del comandante Llorente llegan a ver la huella, una huella que por las fotos que se publicaron era inmensa, unos 300 metros cuadrados? Sí, pues la verdad es que yo no pensaba, vamos, pensaría que el terreno estaría como habitualmente, pero al ver aquella franja quemada y solamente lo que abarcaba, pues no sé, podía ser 30, 40 metros o 50 por dos de ancho, que solo estaba quemado aquello. Se consultó a los labradores y no nosotros solamente, sino con los comandantes y los periodistas que vinieron de Madrid y efectivamente que en ese tiempo no se quemaban rastrojos nada, porque eran tiempos de helada y no se podían quemar. Que eso era una cosa que ellos tampoco mismo se lo explicaban. ¿Recuerda si alguien, Felipe, tomó muestras en aquel momento del terreno? Pues en aquel momento era un poquitín así, no sé cómo explicarle. Estabas aquí y allá, preguntas por aquí y por el otro lado y concretamente no lo sé, pero yo, mi pensamiento es que sí. Sí que alguna persona, vamos, tomó algún dato o miró aquello. ¿Nunca les han dado explicación de qué era o han intentado dar alguna explicación? No, no, yo creo que para mí que eso lo quisieron, vamos, a mi modo de entender, tapar un poco y no dar a la luz para el ejército no, vamos, es lo que yo un poco observé y algo que me pareció entender así a medios pelos hablar. Felipe, ¿y en todo este tiempo, en 35 años después, no ha habido nadie del ejército, personas interesadas en este caso que se han puesto en contacto con usted? Pues no, hasta ahora no. Después de tanto tiempo, cuando usted de vez en cuando, imagino, ha vuelto a pensar en aquello que estaba delante de ustedes, no sé, ¿qué idea tiene? ¿Aquello podían ser extraterrestres, un prototipo militar, algo humano, no humano? Pues bueno, la verdad es que es una intriga total, porque puede llegar a pensar, yo por lo menos, mi modo de entender, piensas tantas cosas que puede ser de todo un poco. Ahora, basándome en lo que se habló con la gente, con los técnicos y con toda esta clase de circunstancias alrededor, algo raro es, y nadie, lo que usted ha comentado, lo ha descrito todavía, en realidad, o sea, que es una incógnita para mí. ¿Qué algo hay? ¿Cuál? Ahí está, en el aire. Se ha preguntado muchas veces por esos objetos, me imagino, ¿no?, en todo este tiempo, Felipe. Por supuesto que sí, con compañeros, yo esto lo he comentado muy poco, con algunos muy íntimos, porque es que siempre hay las mismas palabras, los ovnis, esto y tal, y bueno, oye, cada uno es cada uno, a ver si me entiende. Yo lo que he visto no me lo quita nadie, no digo que he visto un fantasma ni que he visto un hombre volar, pero una cosa rara era, por supuesto. Una cosa rara, Felipe Sánchez, que ni siquiera el ejército ni los investigadores, tanto tiempo después, han logrado resolver. Seguro que hablamos en muchas más ocasiones, le agradecemos muchísimo el esfuerzo de estas horas y tener otra posición, ¿no?, en aquel coche, en aquel viaje mítico, primer día de enero 1975. Felipe Sánchez, ha sido un auténtico placer, un abrazo muy grande. Vale, muchas gracias, ¿eh? Cuando quieran, aquí me tienen. ¿Lo has oído? No estás solo. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez. Y no sé qué opináis, Santi, Carmen, que lo veis ahora más desde la barrera. Nosotros hemos ido a sacar la investigación sobre el terreno. Quizá estamos muy impregnados o muy impresionados, pero para mí, por lo menos, Javier puede hablar, ¿ha sido tal reencuentro con la honestidad del fenómeno ovni, ese que algunas veces se despega de ti a nivel biográfico, te metes en otras historias? Pero estar honestida, gente que no ha hablado entre ellos, que es otro detalle, en 35 años, ¿cómo lo cuentan? ¿Con qué sinceridad? ¿Con qué normalidad? No estamos viendo ni a contactados, ni a gente con creencias. ¿Qué demonios vieron estas personas? Y sobre todo, ¿qué maniobra de ocultación parece que hubo, ¿no? Yo creo que lo cuentan con la seguridad de que ha pasado el tiempo, de que han tenido suficientes momentos para reflexionar y que ahora ya no están bajo el mando de ningún militar que les cayó en ese momento la boca, como ha pasado en otros casos. Vemos que siempre que ocurre algún fenómeno de tipo ovni o cuando hay un humanoide, un encuentro cercano, en ese momento hay una ocultación por parte de los servicios militares o por parte de la fuerza que en ese momento, como en el caso de Talavera, vemos que lo mismo, que los soldados que estaban allí fueron separados, se dijo que no tenían que hablar en ningún momento, no se volvieron a encontrar hasta muchos años después y en este caso ha sido prácticamente lo mismo. Ahora también los cazadores, sin ese miedo de la caza furtiva en aquel tiempo, se han visto en la situación de que pueden contarlo todo y aportan más información a un caso que estaba ya casi olvidado. Sí, además, esto es la constatación de que no hay casos agotados, es decir, siempre se puede rascar un poquito más. Estamos, además, retrotrayéndonos posiblemente a una quincena histórica. Aquellos primeros 15 días de noviembre del 75, por alguna razón los ovnis les dio por visitar instalaciones militares, concretamente eso. Y lo que decía Carmen, o sea, una constatación también de una repetición de patrones. Yo me estaba acordando no solamente de los casos españoles, me estaba acordando, por ejemplo, del caso del Cabo Valdés, que también aquella patrulla fue completamente separada y se han tirado décadas sin volver a conocerse. Y que también al ver la luz cerca sienten una extraña sonolencia, igual que esos tres soldados de Talavera la Real, protagonistas de la noche del miedo, que ven una figura que brazos en cruz se va aproximando a ellos, y a pesar del terror que uno tiene que sentir y que le disparan, ¿sabes lo que sentían? Javier, y yo les entrevisté varias veces, una especie de sueño. Y luego ya no estaba aquello. Eso fue un año después, en 1976, igual que un año después fue el famoso incidente de Galdar, de los humanoides, dentro de una esfera transparente que vio el médico Francisco Julio Padrón yendo a atender a una emergencia en la isla, ¿no? Pero fíjate que volvemos a Talavera la Real porque ahí ocurrió algo también en estos días de enero del 75 que estamos reconstruyendo. Es verdad. Y que creo que es importante porque tanto Manolo Agüera al principio como nuestro último testigo Felipe Sánchez han hablado de esta cosa extraña de, bueno, nos permiten hablar pero después nos dicen que nos callemos y nos separan, ¿no? Bueno, pues hay una razón, yo creo que hay una razón detrás de todo esto que por lo menos deberíamos considerar y es que en aquellos días estaban ocurriendo muchas cosas en España, no solamente 24 horas después en las Bardenas Reales y después escucharemos algún testimonio, sino que fíjate, el 15 de enero del 75 en el aeródromo militar de Villafría se redacta este informe sobre los sucesos de Quintana Hortuño. 24 horas antes, 24 horas antes, 14 de enero del 75, base aérea de Talavera Real, un avión con un VIP a bordo, no se especifica en el informe desclasificado qué VIP era, pero cuando se decía esto pues probablemente algún ministro o alguna persona importante. ¿Ministro de Agricultura? Sí, ministro de Agricultura, bueno, pues con el ministro de Agricultura a bordo, los radares de la base militar detectan hasta 7 u 8, porque el informe es así un poco específico, 7 u 8 ecos no identificados a 25.000 pies en torno a ese avión VIP que está a punto de aterrizar en las pistas de la base de Talavera la Real. A fecha de hoy no se sabe qué ocurrió, pero es que eso está sucediendo en esas fechas de enero. En esa franja. En esa franja, y estamos hablando de que lo que vieron estos soldados en Quintana Hortuño eran al menos cuatro o cinco objetos. Estamos hablando de números muy altos de ovnis que no son clásicos, es decir, no es algo que... En Bardenas también se ven varios. Exactamente, en las Bardenas se ven varios. Los testigos, desde los cazadores furtivos a los soldados de las Bardenas Reales que escucharemos, a estos soldados de reemplazo en Quintana Hortuño, lo que describen son objetos en forma campaniforme o de taza invertida, que no son tampoco clásicos de la casuística. No es un platillo. Exacto, no es el típico platillo volante. Por lo tanto, estamos hablando de testimonios en diversos días que se complementan entre sí y que hablan de algo extraño que estaba pasando efectivamente sobre el espacio aéreo y sobre el territorio nacional. Todo esto con una época políticamente convulsa en España, con lo cual es normal que en ciertos casos, como dentro de una base, se tuviera que ocultar información durante un tiempo. Y la pregunta es, ¿los ovnis estaban cerca de nosotros por esa situación tensa política? O no eran... bueno, eran objetos volantes no identificados, pero a lo mejor eran más terrestres de lo que creemos. Entonces, lo que no es comprensible es que después de tantos años, si se vio que no era una amenaza para los soldados, si se vio que no era algo terrenal que fuera tipo terrorismo en esas bases, que no se dijera la verdad de lo que se había visto, que no se desclasificara hasta tantísimos años después. Pues eso es lo que no es lógico, y que luego los testigos nunca más volvieran a hablar entre ellos, y fueran separados incluso físicamente para que no se volvieran a encontrar. Como pasó en Talavera Real, en aquel momento se ordenaba de forma distinta los ministerios, yo pude saber que era García Baxter el que iba en aquel avión, Talavera Real, y tienen que desviar porque hay unos ecos misteriosos. Pero hay más, ¿queréis escuchar algo muy potente? Al día siguiente estamos hablando, y esto es un homenaje un poco para los que disfrutan de la ufología, que no digan que nos olvidamos de la ufología porque hemos nacido con ella, por Dios. Además, este año está siendo calentito, ufológicamente hablando, ¿eh? Exactamente, y hay que hablar de eso también. Aunque tendremos muchas más cosas, Aliazca, que ha acusado al Vaticano de estar detrás del atentado contra Juan Pablo II, Aliazca, loco o no, ha roto su silencio, y eso lo analizaremos después, y habrá tener el tiempo y un montón de cosas. Pero atención, amigos, horas después de todo esto que os hemos contado, desde los cazadores furtivos, os imagináis ahora, ¿verdad?, a Pablo Casado, un hombre fornido, escopeta en mano, con esa campana, y quizá es el único de esa noche que ve lo que hay dentro de esos objetos. ¿Iban siempre esos seres dentro de los objetos? ¿Los tripulaban? ¿Qué demonios pinta un tipo de tres metros o dos metros y medio agarrado a algo que parece un soporte, asustando a unos cazadores de Burgos en un lugar remoto? ¿O es que tuvieron la mala suerte de estar justo en un sitio que se adecuaba perfectamente al escondite que juegan estos objetos? Pero hay más, después del aterrizaje quemando el campo en Quintana Artuño, hemos hablado del polígono de tiro de Barenas Reales. Recuperamos, brevemente, para que veáis si no se parecen los testimonios, si el miedo o la ocultación no sigue ahí, a Vicente Martínez, estaba con un ametrallador en la mano, en la torre de control número 4, torre de vigilancia aérea de un polígono de tiro americano y español, y de pronto, la radio empieza en interferencias y viene algo, y lo que viene es una media campana rojiza, como acristalada, que se posa impunemente en ese campo de tiro. Escuchamos. Bueno, recuerdo que estaba de patrulla, y la primera patrulla la hice yo, y serían las 11 y media por ahí de O12, cuando de momento pues el transistor, que teníamos un transistor de esos grandes, de los que nos dejaban los americanos, que estaban allí, pues hizo un montón de interferencias. Digo, pues aquí, ¿qué pasa? Y entonces me di cuenta por la ventana de que había una luz, que había un aparato que estaba parado en eso, con una luz blanca hacia arriba, y de pronto esa luz blanca se paró y se quedó una anaranjada. ¿Y qué pasó después? Aquello quemó el terreno, llegaron a ver las llamas de la huella, y llegó el silencio. Y nosotros estábamos cuatro, en la torre. Entonces cuando fuimos hacia el lugar que eso, que había desaparecido ya el objeto, pues entonces vimos algo de color rojizo, y era el fuego que salía de eso, porque cuando nos acercamos, suena en rober, estaba el fuego aún en el suelo. Pero claro, entonces, como era de noches, no se podía apreciar todavía lo que era. Y al día siguiente por la mañana, que nos acercimos unos cuantos, yo precisamente fui uno de los que más acercé también, vimos ahí una circunferencia de casi 10 metros de diámetro, y todo el suelo calcinado. Sí, sí, nos mandaron callar, incluso los que estaban de permiso los mandaron ir al cuartel, los que estábamos ahí, que nos tocaba salir de permiso, no nos dejaron salir, acordonemos todo con metra de tajito, porque venía gente, periodistas, militares, ahí venían de todo, entonces nos hicieron acordonar todo aquello, y no dejar entrar a nadie. Dos y treinta y dos minutos, OVNI sobre España, Burgos Operación OVNI o la noche de los OVNIs, poned el titular que queráis, pero como suena Vicente Martínez, hablando de, les obligaron a acordonar la zona, esto es España amigos, no es otro lugar, a acordonar la zona metralleta en mano para que no pasara nadie, porque había una huella que había dejado un objeto que venía de quién sabe dónde, pero lo más impresionante es que ellos con el Land Rover llegaron a ver esa huella todavía ardiendo, quizá con la misma fuerza calórica que aterrorizó a los cuatro soldados de Burgos apenas doce horas antes. Y siempre la misma impotencia, Javier, siempre la misma impotencia, pero yo comprendo perfectamente el miedo de Manolo Aguera, de Felipe Sánchez, de Pablo Casado, de Bruno Urachi, porque estando en ese lugar, tú y yo nos hicimos la pregunta, no es un lugar, no es la selva, no son los desiertos de Nazca, no es Tiaguanaco, no es la isla de Pascua, pero en esa oscuridad absoluta que podían tener ellos en aquel momento, nos hicimos la pregunta, ¿verdad? Si aparece algo aquí, ¿qué hacemos nosotros dos? Pues seguramente correr. Seguramente no, sí. O intentar ponernos a salvo, porque efectivamente la soledad era indescriptible, sobre todo a medida que iba entrando la madrugada, porque estuvimos mucho tiempo por allí, y el tráfico por la carretera cercana, por la 623, iba ya desapareciendo, los vehículos ya dejaban de hacer su trayecto habitual en ese tramo, y nos íbamos quedando más y más solos, el silencio nos rodeaba por completo, la niebla no nos dejaba ver ni siquiera las luces de la vecina Quintana Hortuño, que estaba a 1500 metros de donde nos encontrábamos, así que sí, supongo que la reacción de todos estos testigos es normal, es la de quienes se enfrentan a lo desconocido y son incapaces de interpretarlo, y además se sienten, y yo creo que esa es la clave, se sienten a merced de eso que se les ha aparecido enfrente. ¿Tú te acuerdas, Santiago Camacho, cuando hace unos 14 años, volviendo de la zona de Garabandal, vimos algo rojizo en un campo, que tenía una forma así como fusiforme, que no sabíamos que era, que salimos corriendo, me acuerdo de tu imagen detrás en el coche, esto era, bueno, como otra historia, ¿no? Y sentimos bastante miedo, ¿eh? Y uno siendo investigador, y queriendo y soñando con ver los ovnis... ¿Vos salisteis corriendo hacia el ovni y sin cámaras? Sí, lo puede contar Santi, porque yo luego dicen que exagero mucho, pero salimos hacia allí, pero te digo una cosa, cuando estábamos a mitad del camino, yo dije, como... yo pensé en un caso muy clásico, que no es este, que es otro de un caminero de Salamanca, dije, como aquí en la oscuridad haya algo de verdad que es de otro mundo... bueno... y pasé un miedo como pocas veces. Pues lo disimulaste muy bien. Bueno, claro. Porque me acuerdo perfectamente que ibais Lorenzo Fernández y tú en el asiento trasero del coche, yo iba de copiloto, y efectivamente tuvimos un atisbo de algo que efectivamente parecía una luminosidad, y rápidamente se paró el coche, nos bajamos los tres, y vosotros dos en concreto salisteis corriendo, y yo intentaba con un ojo ver el objeto, que era una especie, para que nos entiendan los oyentes, era como una píldora, era de la forma de una cápsula que iba a ras de tierra, recortándose, es decir, no estaba en el cielo, se estaba recortando perfectamente sobre la silueta de un monte, a mí me vino automáticamente a la mente la imagen del ovni de Pusilibro, porque emitía una fosforescencia naranja, que no emitía luz, pero que el objeto tenía luz propia, pero no emitía luz en sí mismo, y con el otro ojo os miraba a los dos, y yo decía, ¿y dónde irán estos sin las cámaras, que estaban en el maletero del coche? Con lo cual, era una escena como bastante perpleja, yo estaba al lado del coche, mirando un espectáculo absolutamente surrealista, que era lo desconocido con el ojo izquierdo, y a vosotros dos, que tampoco os conocía en aquel momento, con el ojo derecho, y la verdad es que es un recuerdo muy bonito, pero sí que yo más que miedo, sientes, eso que he dicho muchas veces en este micrófono, te sientes metido en una campana de irrealidad, como que de repente has pasado esa frontera que separa la lucidez del sueño, pero estás, estás despierto, estás evidentemente, estás evidentemente despierto y no tienes forma de negarlo, y es una sensación muy especial. Tú cuando observas algo también en el 88, Javier Monserrat, 87, observas algo y te quedas como, es que no se parece a nada, ¿verdad? Quizá muchos amigos ahora mismo que les vamos a leer sus mensajes, nos entiendan perfectamente. Bueno, yo sentí mucho miedo, yo creo que el miedo auténtico y el miedo, como te decía un poco antes, de sentirte a merced de eso que se te ha aparecido. Es como más poderoso, ¿no? De que no controlas ya la realidad, que lo que tú piensas que son las leyes físicas y las cosas como deben de ser, de repente desaparecen, el suelo desaparece bajo tus pies, y sientes un poco esa sensación, que decía Santiago, de campana, ¿no? En un momento determinado ya dejas de percibir el mundo tal y como era, no escuchas los sonidos que hay alrededor, no te fijas en las cosas en las que hasta ese momento te fijabas, y todo cambia. Hombre, en ese momento lo pasas muy mal, pero yo, ya han pasado muchos años, estamos hablando del año 87, de aquella experiencia en Monserrat, que un día si quieres comentamos, hay incluso algún documento sonoro al respecto. Yo ahora repetiría. Es una buena frase, por cierto. No sé si estos soldados o Pablo Casado repetirían. ¿Nuestros amigos? Pues vamos con los mensajes. David nos decía. Buenas. En 1999, en Cubillos del Roño, muy cerca de Villarcayo, vimos como una fuerte luz azulada desde el cielo aterrizó o se posó muy cerca del suelo. Cogí el coche y corrí lo que pude hasta allí. Si nos puede enviar más información, David, un mail para que vosotros podáis seguir también este caso y compararlo. Carlos nos decía, Molina de Aragón, Guadalajara, dos cazadores de pueblo que apenas habían oído hablar de ovnis en 1975 aproximadamente, vuelven a casa aterrorizados después de ver una extraña luz que los sigue. Molina de Aragón, Guadalajara, año 75. En la base de Villanubla, en Valladolid, a veces se ven grupos de luces fijas en el cielo nocturno. Nos decía un vigilante que tiene que hacer la ronda y que oye ruidos por todos los lados. Dani, ¿cuánta gente habrá presenciado cosas que luego no se atreven a contar por miedo a que los tachen de locos? Un saludo desde Estambul. Dani, desde Estambul, ¿no será Dani Huiza? Bueno, pues sí, ese es un saludo. Desde Cantabria, Dioni. Sí, Dani Huiza, hoy el programa. Por eso, por eso, por eso lo digo. Oye, Dani, pues nada, mucha suerte y muchos goles. Una noche viniendo de Burgos hacia Cantabria, de regreso nos metimos por el páramo de Masa. Según veníamos sobre las tres de la madrugada, vimos a un lateral como unas luces que emitían mucho destello. Era tanta la luz que en ese lado parecía ser de día. Estamos hablando además de la misma zona, el mítico páramo de Masa, que es tremendo. Es uno de los lugares de poder de este país, ¿no? Juan María Hernández Pérez, buenas madrugadas, Iker, ovnis sobre Madrid, barrio de Villaverde, año 78-79. Se podría obtener de Meroteca la oleada ovnis sobre Madrid. Creo recordar que octubre, noviembre de 78. Él tenía cinco años, pero su madre y su hermano fueron testigos. Rubén Alonso, siempre que voy al pueblo, en un punto de la carretera, miro a la izquierda y digo, ahí fue el caso ovni de Quintana Hortuño. Se me pone la piel de gallina. Desde el Leganés, Miguel Pérez Benítez, verano de 1987, porta aeronaves Dédalo, navegando entre Córcega y Cerdeña. Estando en el puente, como Serviola, vimos en el cielo cuatro ovnis dando círculos. Una luz se sumergió en el mar, se escribió en el cuaderno de Bitácora. Por favor, a ver si tenemos más contacto con estas personas. Dejan una vía de contacto, porque son casos interesantísimos que, repetimos, no pueden morir porque son la cara de algo que oficialmente no puede existir, pero que está. Sin lugar a dudas está. Jorge, desde Argentina, nos decía realmente extraño que la gran mayoría de los casos de encuentros con sedes se produjeron durante la década de los 70 y 80 en casi todo el mundo. ¿Tendrá la gente más miedo de contar sus casos? Salvador, buenas madrugadas a todos los que hacemos posible este viaje por el universo de lo desconocido. Yo también vi esas luces una madrugada de verano en una playa de Punta Umbría. Fue alucinante y sobrecogedor. Mucha casualidad que pasen estas cosas casi siempre cerca de zonas militares y sean muchos soldados los afectados, ¿no? Un saludo desde dos hermanas. Nacho, desde Bilbao. Yo vi hace muchos años uno en Oriñón, en Cantabria, después de un buen rato haciendo un vuelo lento, salió disparado hacia el espacio dejando una estela. Fue espectacular. Seguimos recibiendo los casos. Y el último, Iker, 29 del 3 de 1975, tres chicos son asediados por una esfera de luz a altas horas de la noche hasta la finca La Pinilla, en Burgos. ¿Lo recordáis? Peral de Arlanza, a mí se le da una exclamación. La finca La Pinilla, Peral de Arlanza, sí señor. Sí, perdón por el exabrupto, pero es la emoción. Claro, hablamos de ese caso en Burgos. En la finca La Pinilla, tres muchachos con un sinca 1200 observan una figura y lo mismo que ha visto Pablo Casado. Un ser que les observa y que trasluce a través de su objeto. Año 75, sí señor. Hombre, no sé si será uno de los testigos. Nos lo contaba Rafa desde Valladolid, si es uno de los testigos o si conoce a alguno de ellos. Pues por favor, que nos escriban. Voy a repetir las vías de contacto. Me han hecho saltar del asiento. Sí, mira que tú no sueles decir esa... Sí, pero... Pero bueno, vamos a repetir las vías de contacto. Milenio3 con número arroba cadenaser.com A través de esa vía de contacto podéis desarrollar mucho más vuestros casos, darnos muchos más datos. También a través de la vía de contacto más directa, que es el SMS 27699, palabra clave Milenio, espacio, vuestros mensajes y también la web de la cadena SER. Una cosa, ¿qué ha dicho Aliasca, Santiago Camacho, en un titular? En un titular, ha culpado de todo el complot y la conspiración para asesinar al Papa, ni más ni menos que al Vaticano. Bueno, pues ahora hablamos de eso. Nos vamos a ir con un documento, vamos a ver, Noel, si puede volver a sonar esa mítica música, Rendezvous I, que para nosotros ya es el sonido. ¿Este es el sonido? Estoy seguro que sí. Bueno, no escuchaban ningún sonido en ninguno de los casos, que es otro misterio. Pero de haber sonido en esas campanas de Quintana Nortuño, ¿se imagináis los soldados mirando frente a frente a eso? A Pablo Casado, este tenía que ser el sonido. Las estoy casi viendo y vosotros, tocando el terreno, abrazándolo con una extraña energía. ¿Os va a parecer ridículo lo que viene a continuación? Demasiado ingenuo para muchos, pero bueno, a nosotros ya nos da más o menos lo mismo. Lo que queremos es vivir el fenómeno ovni, vivirlo con vosotros, porque detrás de todo esto, se esconde lo que se esconda detrás de este misterio, hay unas claves que son profundamente positivas y que hacen que discurramos, que nos preguntemos cosas, que pisemos lugares que de otra forma jamás hubiéramos pisado. Bueno, pues, esto es un poco de homenaje. Este documento, quizá en otros programas o en otro momento, pues, no lo pondríamos, pero estábamos ahí absolutamente emocionados. En esa campiña, kilómetro 14, y estuvimos cerca del misterio. El misterio no es sólo ver un ovni, sino reflexionar y analizar lo que supone que toda esta buena gente, intachable, 35 años después, nos cuente con asombro lo mismo. Hay un misterio que merece la pena. De alguna forma, tenemos que despedir este dosier, Operación OVNIMBURGOS, desde el lugar de los hechos, en plena madrugada, con la niebla. En aquel momento, Javier Sirrelló, volvimos a ser dos niños que soñaban con la posibilidad, ¿por qué no?, de mandar un mensaje a los cielos. Estoy viendo ahora mismo, enfocando con el haz potente de nuestra linterna, un solitario árbol, en mitad de esta especie de llanura, y voy a hacer una cosa que puede parecer, bueno, pues, ridícula para muchos, quizá, ¿no?, pero aprovechando la potencia, ¿no?, en vatios de este gran chorro de luz, que además, taimado por la niebla, casi obtiene una especie de solidificación. Nuestro vao ahora mismo es tremendo, hay una gran niebla que todo lo convierte en un poco onírico, ¿no?, y estoy ahora mismo proyectando un chorro de luz inmenso que choca contra el cielo, que se estará viendo desde diferentes puntos de Quintanortuño y de los pueblos cercanos como Sotopalacios, y simplemente lo que estamos haciendo ahora mismo, Javier, es dos ufólogos que desde niño hemos soñado con esta historia, con estos casos, que hemos tenido fantasías, que hemos querido y hemos soñado con estar en estos lugares, pues gracias, ¿no?, a ese misterio, gracias a esos ovnis, a lo que sean, a quienes vayan en ellos, a quien los tripule, estamos mandando un mensaje. Puede sonar fantasioso, repito, ingenuo, ¿de acuerdo?, pero estamos aquí en el sembrado de Quintanortuño, con el frío ya calando en los huesos, y enviando un foco como mensaje, pues de amistad, de reconocimiento, y casi te diría que de homenaje, porque yo no sé todavía hoy, después de tantos años, qué hay detrás del fenómeno ovni, pero lo que sí sé es que gracias a este misterio hemos vivido cosas maravillosas, ¿no?, y es bueno que esta columna de luz diga, aquí estamos nosotros, ¿no? Hemos dejado los libros, la radio, la televisión, pero queríamos estar exactamente aquí en este momento, con esta barra de luz hacia las estrellas, quién sabe, Javier, si algo parecido, o los mismos que quizás se posaron aquí, pues puedan ver, ¿no?, esta especie de baliza de amistad intergaláctica, ¿no? Noche cerrada, Nacional 623, kilómetro 14. En busca de una explicación. Iker Jiménez, Milenio 3. Cambiamos el tercio, la propia música nos lo indica, conspiración, y si hay una conspiración importante en los últimos 30 años también, es la de Aliasca, el asesinato, o intento de asesinato, mejor dicho, de Juan Pablo II, en la plaza de San Pedro, siempre se ha hablado de un acontecimiento que cambia la historia de Europa y del mundo, de la conexión con Fátima, Javier, de los servicios de inteligencia metidos ahí de alguna forma, Santi, pero Aliasca, el terrorista turco, que disparó, dos veces fueron, ¿no?, al Papa, fueron dos impactos, tres veces, y que fue salvado, dicen, por una medalla de la Virgen de Fátima, uno de los disparos, desvió una de las balas. Este hombre, dicen algunos que enloquecido, ha roto su silencio, hasta el momento, no había dicho nunca quién estaba detrás de esta historia. Hubo una conversación de 20 minutos con el Papa en la cárcel de Revivia, el Papa, absolutamente atormentado o hundido ante lo que contaba Aliasca, le perdona, y todo el mundo dice, ¿quién hay detrás, por lo tanto? El día de Fátima, al año siguiente hay otro atentado contra el Papa. Un exaltado logra clavarle una daga. ¿Qué pasa con Fátima? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, pues Aliasca ha dicho, como decía Santiago Camacho, que es el Vaticano, o sea, desde dentro. Vamos a escuchar algún documento importante, la mayoría de declaraciones están en turco. Las ha hecho en un programa de la televisión turca llamado Morada Cósmica. Bueno, escuchamos. El Vaticano tomó la decisión de asesinar al Papa. Lo planearon y lo organizaron. La orden de disparar contra él la dio el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Agostino Casaroli. Bueno, ¿qué más ha dicho Aliasca, que se sepa? Pues lo que ha dicho, en definitiva, es lo que veíamos, que detrás de ello estaba el Vaticano, que además había dos personas, también aparte de Agostino Casaroli, que era en ese momento el secretario de Estado, había dos personas que le habían entrenado, que incluso habían hecho los movimientos que él tenía que seguir para atentar contra el Papa, habían recorrido la plaza de San Pedro, junto a él, diciéndole desde qué lado tenía que dispararle, que no querían en ningún momento asesinar al Papa, pero sí herirle. Pues vaya, opiniones. Santiago Camacho, Javier Sierra. Bueno, estamos de entrada ante un hombre que hace unos cuantos años, un par de años, se declaró Mesías, anunció el fin del mundo, escribió su propia versión de la Biblia, que ha dado más de una versión de todo este asunto, y que está señalando a una figura muy importante de ese periodo histórico, posiblemente la figura más importante en el Vaticano, después del propio Juan Pablo II, que es Agostino Casaroli, que yo creo que era la figura que mejor complementaba a Juan Pablo II, porque era un exponente perfecto de lo que es la fineza vaticana, esa inmensa burocracia, esa inmensa maquinaria diplomática, la manejaba a la perfección, y un hombre que había llegado, digamos, más de batalla, mucho más sencillo, mucho menos curtido en esas sutilezas, que era Juan Pablo II, pues digamos que era el complemento perfecto, y bueno, fue el primer representante del Vaticano en ir a la Unión Soviética, fue el primer representante del Vaticano en ir a Cuba, eran el día y la noche, en eso es absolutamente cierto, es decir, pero no eran figuras enfrentadas, eran figuras contrapuestas, pero muy complementarias. Lo que dice contradice absolutamente todo lo que sabemos sobre el atentado a Juan Pablo II, hay varias versiones y desde luego, mira que desde el mundo conspiranoico se es suspicaz y se buscan todos los recovecos posibles a las diferentes versiones, pues ninguna de ellas, es decir, hay una que señala, la más aceptada, que señala a la Unión Soviética a través de los servicios secretos búlgaros, porque el apoyo directo al sindicato Solidaridad y a la revolución que estaba teniendo lugar en Polonia, pues fue, y de hecho la historia lo demostró, uno de los condicionantes para que la Unión Soviética se derrumbara como tal, hay una teoría que afirma que Luigi Poggi, que era el encargado extraoficial del servicio de espionaje Vaticano, entró en contacto con el Mossad y éste le reveló una conspiración por parte de los ayatolas de Irán para iniciar una especie de guerra santa, eso es bastante más discutible, y luego incluso hay una que implicaría, van por orden de más creíble a menos creíble, y luego hay una que implicaría a la propia CIA para culpar del atentado a la Unión Soviética y, pues, provocar un incidente internacional grave. Esta, en esa escala, sería ya la cuarta y, por supuesto, yo creo que en el grado de menos creíble de las cuatro. ¿Y por qué declara esto ahora el IAC? Vamos a hacer una cosa que es sacar seguro de su redacción de novelas y de escrituras a Erick Fratini a estas horas intempestivas en directo, porque por lo menos queremos saber su opinión, un hombre que tanto ha escrito sobre servicios de inteligencia vaticanos, espionaje, secretos, ¿no?, que se esconden ahí en la plaza de San Pedro. Erick Fratini, buenas noches, compañero. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? Todos estamos aquí escuchándote pendientes. ¿Por qué? Porque esto puede sorprender ha dado la vuelta al mundo estas declaraciones. Queremos saber si les das importancia. ¿Son una locura más? ¿En la locura puede estar la verdad? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santi. Es decir, es que estamos hablando de un tipo que cuando salió de la prisión dijo que era el Mesías. Después, la última, que no sé si Santi se ha enterado, la última fue que pidió públicamente participar en el programa de Mira quién baila en la televisión turca y se lo prohibió el gobierno. Eso lo desconocía, pero merecía la pena. Sí, pero vamos, que es que es un tipo al que no... Es decir, lo que pasa que, claro, el tema es que, no sé si recuerdas que en la novela mía del laberinto de agua la temática era, iba un poco del secretario de Estado Vaticano que organiza el atentado contra el Papa con Mehmet Aliáska, ¿no? Pero vamos, que es una novela y es una simple ficción. Pero Eric, él sabe la verdad también. Aliáska puede estar muy loco, puede estar muy fuera de los cabales, pero sabe la verdad, ¿no? De quién le encargó. Dice que le pagaron 50.000 dólares. Bueno, es que realmente él nunca, nunca ha expresado realmente quién le contrató porque él llegó a decir públicamente al diario La República en una entrevista que le hace a Ujías, Giorgio Ujías, que es el vaticanista, uno de los vaticanistas de la República, él dijo que realmente él no supo nunca quién le había contratado porque él nunca tuvo un, digamos, un contacto que le diese el dinero, le entregase el dinero o le entregase el arma, es decir, que él no conoce a nadie por encima de él que le pudiese dar el contacto para el atentado del Papa, es decir, que ni siquiera él ha reconocido eso. Es decir, luego, pues es también un poco lo que dice también Santi, que ha habido muchas versiones sobre el tema de que fueron los iraníes, es una de las opciones que defiende Thomas Gordon Thomas, uno de los grandes especialistas en el Mossad israelí, en la historia del Mossad israelí, luego Tom Linson, uno de los exagentes del MI6, afirma que fueron realmente los del KGB a través de los búlgaros y utilizaron a los búlgaros para matar. Yo creo, y además, hay tantas teorías con investigadores, casi, ¿no? Sí, pero yo creo también que también lo hemos comentado alguna vez contigo y con Santi, que realmente, claro, lo más interesante para todos nosotros sobre el tema del atentado del Papa, yo creo que lo más interesante de todo va a ser cuando Bulgaria tenga que asumir la legislación europea de la Unión Europea como miembro de la Unión Europea y tenga que abrir sus archivos, porque está en la legislación europea de que tiene que abrir sus archivos históricos. Se perderán los papeles, Eric. Claro, y bueno, se perderán, no sé, es decir, o por lo menos saldrá algo. Para que no salga a la luz la verdad y más con un tema tan polémico. Sí, además, tú sabes, tú sabes, Carmen, además que el problema que también había, por eso los búlgaros no quieren desclasificar sus documentos y es que, claro, que parte de los agentes del servicio secreto búlgaro de toda esa época de la lucha contra el tema de la defensa del comunismo son actualmente miembros del gobierno, son actualmente altos cargos de los servicios de inteligencia y de la policía. Entonces, claro, hay incluso un eurodiputado que es búlgaro que, claro, que tampoco que perteneció a los servicios secretos de búlgaros. Entonces, claro, también puede ser también lo que tú dices, que al final, al cabo, abran sus archivos y no se descubra nada porque alguien los ha destruido, ¿no? Hay una cosa importante, Eric, Javier, tu opinión, porque parece que Alíaska no sabe quién le mandaba y muchos piensan que es quien cubre a alguien, pero igual es que ni lo sabe. Bueno, aquí la cuestión es si aceptar que este hombre es un demente o sospechar que su demencia es una demencia fingida, que también yo creo que podemos tenerlo en cuenta. Claro, para que no lo maten. Exacto, si todos los test de inteligencia que se le han hecho a Alíaska, los perfiles de personalidad que se le hicieron en su momento, cuando, en fin, ocurrió todo el asunto este del atentado en 1981 contra Juan Pablo II, demostraban que pese a tener un origen muy humilde y su, digamos, su procedencia, su cuna delictiva era muy simple, el tío tenía una inteligencia muy aguda, era capaz de engañar a prácticamente cualquiera. Por lo tanto, cuando lo liberan en enero de 2010 de la prisión en Turquía y se convierte ya en un hombre libre que se busca la vida, en fin, que lo que busca en estos momentos es sobre todo encontrar un buen postor que le pague una cantidad importante de dinero por sus memorias o por escribir algún tipo de libro que, en fin, que se convierta en escándalo internacional, pues a lo mejor lo que está haciendo es adobando esa expectativa con este tipo de declaraciones. Pruebas no ha aportado ninguna, en ningún sentido, hasta la fecha. Cuando sale de la cárcel dicen, además, los médicos turcos que le diagnostican un grave desorden antisocial de la personalidad. Eso, los últimos exámenes médicos que le hacen. Y además, dejadme que os diga una cosa. Si Alíaska hubiera hablado, por ejemplo, de Jean Villot, el famoso cardenal francés, que ese sí que era un experto en conspiraciones, pero, claro, Agostino Casaroli también, vuelvo también a lo que decía Santi, que ha sido el, digamos, el gran diseñador, el gran arquitecto de la política vaticana, de toda la primera etapa más importante, porque, claro, Casaroli es secretario de Estado desde el año 79 hasta el año 90, es decir, de la etapa más importante del pontificado de Juan Pablo II con respecto a la diplomacia, a la política vaticana. Es decir, que Agostino Casaroli era una de las grandes, para mí, personalmente, creo que ha sido una de las grandes eminencias grises de la política vaticana y de la diplomacia vaticana. O sea, es poco creíble, ¿no? con canter amazón también, que pertenecía a la masonería. Me creería mucho más eso que hubieran dicho, a lo mejor, que hubiera dicho Alíaska, Jean Villot o Bernard Lowe, el cardenal Bernard Lowe de Boston, es decir, que eran verdaderos conspiradores, que controlaron todo el aparato de la banca vaticana, que controlaron todo el aparato de la famosa logia propaganda 2 dentro del Vaticano. Pero, es decir, pero que hable de Agostino Casaroli, no sé, que ha sido un hombre, bueno, yo creo que ha sido una de las grandes eminencias grises que ha tenido y tendrá el Vaticano. Pues estas son las palabras de Alíaska. Seguiremos muy pendientes, Eric Frattini, a seguir escribiendo ahí en tu guarido. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo muy grande a todos. Con esta historia parece que nos quedamos siempre igual. En fin, estaremos muy atentos. Por cierto, que después vienen muchas cosas y entre ellas en relación al impacto que tuvo el programa de la semana pasada sobre las voces. Voy a poner un documento terrible. Muy desagradable. Muy desagradable, sí. Yo ya advierto, pero es parte de la historia. Lo llamaron el sonido de la muerte. Es muy desagradable, pero tiene que ver con la historia de la famosa psicofonía de Germán de Argumosa. Pero será luego, en la tercera hora. Ahora todas las noticias, por supuesto, aquí informados en la serie y continúa en apenas 5 o 6 minutos Milenio 3. Tres y siete minutos. Aquí continuamos. La nave del misterio que es capaz de meterse en universos bien distintos. Y vagamos con vosotros para aprender de cada diapositivo de la vida. Desde el origen de esta hasta lo más perverso o malévolo en todos los sentidos que puede tener la brujería. ¿Cuál es nuestra siguiente parada? Pues lo anunciábamos antes de esta pausa de las noticias. Hubo un tiempo, como todo en el mundo del misterio hay modas, hay picos, ¿no?, en la estadística de lo popular y hay historias que se ponen en boga. Hubo un tiempo donde, por ejemplo, los ovnis, la visión de objetos fueron, sin duda alguna, la gallina de los huevos de oro para los que hablaban del misterio, interesaba. después aparecieron incluso los tripulantes de estas naves, si es que son naves. Hay quien habló del tiempo de las abducciones, secuestro supuestamente por seres de otros mundos. Se habló de visitantes de dormitorio, pero hubo una época, sobre todo a partir de 1968, en que el mundo empezó a contagiarse de una especie de histeria, porque se hablaba de casos en los que personas normales y corrientes, en mitad de un camino en la carretera, yendo para un viaje de negocios, volviendo de alguna reunión, o simplemente, como ahora estarán escuchándonos muchos amigos de la rosca, del volante, que viajan por España para que todo funcione, experiencias rarísimas en gente muy sencilla. Una niebla, como bien describía nuestro compañero Javier Sierra, una luminosidad, un tiempo perdido, el kilometraje que no se ajusta a la realidad, el tiempo que parece que se ha estirado, entrar en una especie de neblina y aparecer en otro lugar. A partir del final de los 60, con varios casos muy polémicos, se habló de esos viajes incluso intercontinentales, auténtica y pura leyenda urbana, no porque no haya realidad, sino porque los casos se convirtieron en Vox Populi y se fueron deformando y exagerando. Esa gente que vagando por los desiertos de Lima de repente había aparecido en algún lugar de España y viceversa. Pero es raro que alguien con nombres y apellidos, alguien nos describa su propia experiencia, nos describa qué es lo que ocurrió. Esto pasa en Uruguay. Vamos a viajar a Uruguay que es un país que no es que tenga excesiva cantidad de fenómenos misteriosos. Es el equipo de natación. Algunos de ellos son olímpicos por su país. Transcurren en un viaje hacia Argentina y pasan una serie de cosas increíbles, alucinantes. Tenéis que escucharlo a él directamente y vosotros luego opináis. Y aquí ampliamos la información. un día de 1996 en un Opel Ascona, una larga travesía, un lugar bien conocido, mil veces transitado y empiezan a pasar cosas. Alberto Losar, equipo de Uruguay de natación y socorrismo, vivió el amanecer más extraño de su vida. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto, imagino que inolvidable aquella experiencia cómo comienza todo, pongámonos en situación casi en el camino con vosotros, estéis en un campeonato de socorrismo. Era de socorrismo de natación y veníamos de competir desde Argentina hacia Uruguay una distancia más o menos de unos entre 800 y 900 kilómetros de distancia. Pues nada, pues estábamos a unos 190 kilómetros de nuestro destino que es Punta del Este y el próximo poblado, el próximo ciudad se llamaba San José a 18 kilómetros. Vemos un cartel que decía San José 18 kilómetros. Pues como veníamos bastante cansados del viaje y tal, decidimos parar en San José para ir al baño, tomar un café y bueno, descansar un poco también. Pues vimos el cartel 18 kilómetros, calculamos que podrían ser unos 15 minutos, 10, 15 minutos. en llegar y en eso miro la hora porque nada, coincidió que miro en las 6, 6 y 5 de la mañana y seguimos circulando pues como que se nos fue el tiempo. Pasaron 10 minutos, 15, 20 cuando quisimos acordar habían pasado unos 40 minutos y en eso empezamos como a ponernos nerviosos porque no llegábamos a San José y resulta que lo teníamos al lado aparentemente y pues nada, pasamos por una capilla que nos llamó tremendamente la atención una capilla grande blanca que bueno, estaba detrás de una alambrada es algo sin sentido, no tiene sentido. ¿Nunca la habéis visto anteriormente Alberto esa capilla? No, inclusive en otras ocasiones bueno, hemos vuelto a pasar por ahí en varias ocasiones y no, es inexistente blanca y grande nos quedó a nuestra derecha. pues nada, continuamos un poco más y después algo nos pasó algo a continuación podría decir 200, 300 metros más adelante nos cruza un coche en dirección contraria a la nuestra un coche idéntico el mismo coche mismo color y nos saluda un hombre mayor nos hace como una reverencia con una pues nada pues continuamos un poco más y a continuación 100, 200 metros más eso fue lo más insólito de todo empezaron a aparecer palomas pero palomas pero en mi vida hasta el día de hoy yo tengo 41 años y eso pasó hace bueno ahora 20 años más quizás fue en el 96 palomas 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 ahí nos despertamos todos empezamos a gritar a discutir iríamos a iríamos 8 o 10 kilómetros por hora porque no podíamos ir más rápido era imposible es que no teníamos visibilidad las palomas estaban en la calzada te refieres en la carretera las palomas volando por encima de nuestro parabrisas rodeando el coche todo y qué pasa después de las palomas pues a unos 500 metros había como una rotonda pequeña con un desvío y un cartel que decía bueno tendrían que ver el mapa tienen una noción de distancia decía Rivera 30 kilómetros y resulta que de San José a Rivera hay entre 600 y 650 kilómetros algo imposible o sea que una distancia de unos 600 750 kilómetros en ese pequeño impas al salir de San José y qué pensáis en ese instante nada giramos paramos nos bajamos del coche pues empezamos a discutir que estamos perdidos que te dormiste que no te dormiste que no equivocamos la ruta que no nos equivocamos por un montón de temas en ese momento pues decidimos tomamos una decisión entre todos subirnos al coche girar y volver por el mismo por la misma ruta donde veníamos pues hicimos 5 minutos pues llegamos a San José increíble estábamos ahí pero miramos el reloj habían pasado 20 minutos y en 20 minutos había habido ese trasbordo vamos a decirlo así de una distancia de 600 kilómetros de fase de tiempo de fase de distancia de fase de kilómetros de fase de todo bueno capilla coche similar paloma un montón de acontecimientos que pasaron en cuestión de según lo que yo calculé pasó pasó 15 minutos una cosa importante Alberto vais 5 jóvenes me decías Carlos Escambiano el nadador lo nombré porque él es el nadador olímpico Héctor Rodríguez también otro nadador más Ariel Machado también otro nadador Johnny Plada él era un acompañante nuestro entonces sois diferentes testigos todos vivís lo mismo y y cómo es el regreso o cómo es el pánico o cómo es la incertidumbre que habláis entre vosotros porque si a uno le pasa esto yo creo que tiene que ser el descuadre la rotula de esquemas tan grande que no sé cómo se comporta de San José en adelante quizás hayamos hablado unos 10 minutos y después fue un silencio profundo tuvimos como una hora de viaje prácticamente sin sin dialogar del tema ni de nada llegamos a destino pues llegamos con nuestra familia pasaron pasaron unas semanas dos semanas hasta que en una reunión un asado típico nuestro pues salió el tema a conversarlo otra vez a ver qué había pasado a ver que si teníamos las ideas claras lo que hubiese sido si todos habíamos visto lo mismo si habíamos sentido lo mismo y realmente pues fue así ¿nunca habéis vuelto a ver la capilla? ¿habéis acudido al lugar para comprobar los hechos? yo viajo todos los años para ahí inclusive ruta de paso hace unas termas que están en el norte en una ciudad de Salto que era de pasada de Punta del Este y no, no inclusive parado en San José he hablado con la gente le he preguntado si hay algún sitio de plantillos que pudiera alimentar palomas que hubiera un montón de palomas allí me dicen que no que por la zona no si alguna paloma se ve normal pero no no en la cantidad que le nombro yo ¿y la capilla Alberto era un edificio una iglesia ¿la recuerdas perfectamente? era una capilla capilla, capilla blanca era alta a un lado de la carretera a un lado de la carretera junto a la alambrada sí, sí pero sin acceso sin entrada en muchos de estos casos lo que ha contado el público en estos supuestos casos de teletransportación o de lo que sea que hay aquí se ha hablado de luces de sonidos de una niebla nada nada, nada, no no, no si es cierto que el horario era alrededor de las 6 de la mañana todo estábamos en un determinado tiempo unos 15-20 minutos entrábamos estábamos entre que aclara está aclarando pero no de niebla ni de ruido ni de sonido ni luces raras no, no, no en todo ese proceso Alberto de incertidumbre cuando veis que estéis en un lugar que es imposible solo se cruza ese vehículo igual que el vuestro el único vehículo en la carretera fue ese idéntico sin el mismo coche era un modelo ¿recuerdas el modelo del coche? un Opel Ascona idéntico mismo color mismo modelo mismo año mismo color y que va hacia vosotros o pasa junto a vosotros y ese hombre que va adentro anciano os saluda os saluda sí, sí nos saluda sí nos saluda ¿reconociste esa cara? sí, la cara la recuerdo yo recuerdo la cara ¿y era un hombre normal? no, no, no una persona normal sí, sí una boina gris sí, sí una persona normal totalmente normal no lo conocíamos realmente ¿cómo habéis interpretado este hecho Alberto con el paso del tiempo? ¿qué pudo ocurrir? pues realmente pues sinceramente pues yo soy poco creyente en estos tipos de sucesos hasta que nos pasó hasta en aquel momento no lo sé no sé a qué se debe ni a qué nos pasó realmente ¿no te ha vuelto a ocurrir nunca Alberto? nada no, no, no nada respecto a nada ¿y los amigos siempre han mantenido la misma visión? lo recordamos siempre ¿el coche Alberto ¿el coche tuvo algún tipo de problemas a posteriori por ejemplo después de la experiencia o no? en la ruta no, no no, que yo he visto que algunos se les apagan no, no ningún tipo de problema y a pesar por ejemplo en tu caso te llamó la atención no el coche que venía en dirección contraria que es idéntico pues nosotros lo que más nos llamó la atención es que fueron las palomas las palomas realmente en mi vida hasta el día de hoy he visto tantas palomas juntas impresionante ¿se aproximaban al coche de alguna forma o llenaban golpeaban contra el parabrisas golpeaban con el parabrisas sí, sí, sí golpeaban llegaban a golpear llegaban a golpear pero es que no podíamos ver en tenemos que parar porque no veíamos nada pero muchísimas muchas 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 es lo que más nos impactó a nosotros ¿eh? y no habéis logrado localizar nunca esa capilla volviendo a hacer la ruta y esa alambrada yo he hecho la ruta después de ese del 96 y unas 4 o 5 veces más Ariel la hizo 2 y los demás compañeros no lo sé pero pero no, no, no inclusive en 2 de mis viajes lo hice pensando en buscarla buscando la capilla parando en los paradores de la ruta preguntando por una capilla a pie de ruta no, no no existe pues la verdad es que es una historia impresionante una historia de las que a veces ocurren en ciertos lugares en ciertas carreteras y además a veces los testigos sienten una extraña sornolencia si entran en un extraño sopor y luego cuando son conscientes pues están en otro lugar pero un lugar imposible o sea que es que físicamente el coche ni a una 400 km por hora hubiese llegado imposible imposible Alberto muchísimas gracias de verdad por tu por revelarnos este secreto que yo sé que es muy difícil de contar y cuando lo has vivido es muy difícil de que sea comprendido por otros pero te aseguro que nosotros lo comprendemos perfectamente un abrazo muy grande gracias a ustedes hasta luego un sonido una voz una investigación milenio 3 Iker Jiménez cadena ser Alberto Moreno Lémez Carlos Escanabino Héctor Rodríguez Ariel Machado Johnny Plada equipo de natación y socorristas de Uruguay ruta entre Argentina y Uruguay el titular podría ser 750 kilómetros en apenas 15 minutos seguramente este es uno de los casos más extraños que yo he escuchado nunca toda la iconografía que les viene encima en ningún momento se acude a los clásicos del género no hay luces no hay niebla no hay resplandores no hay sonidos extraños el coche no se para no ven nada una capilla una alambrada la buscan cuatro o cinco veces hacen la ruta de nuevo para comprobarlo y eso de las palomas que llegan a rodear el coche golpeando contra el cristal en fin el absurdo elevado al cuadrado que a veces es el marchemo precisamente de que pudo ser así si tiene muchos componentes oníricos toda esta explicación que hemos escuchado porque son elementos absurdos pero hay uno de ellos que a mi me llama mucho la atención porque se repite sistemáticamente en casi todos los casos de este tipo que es esa de repente ausencia de tráfico en la carretera esa sensación de vacío como si de repente el mundo normal hubiera desaparecido y ellos estuvieran atrapados en una campana la campana de irrealidad del señor Santiago Camacho exactamente la campana de irrealidad o la campana de silencio que se cita en muchísimos casos por eso yo le preguntaba a Javier y es que era un solo coche mismo año mismo modelo mismo color si bueno por eso te decía lo de los componentes oníricos es muy llamativo ese detalle también el de las palomas es muy llamativo y a mi me ha recordado no sé por qué mientras lo escuchaba una experiencia que contaba John Glenn que fue el primer norteamericano en digamos dar una órbita completa alrededor de la tierra a bordo de la nave Friendship 7 de la Friendship 7 donde él describía a su vuelta a la tierra que al entrar en la atmósfera de repente su cabina se vio rodeada de chispas y lo que veía eran como palomitas alrededor de la cabina entonces bueno me ha recordado de repente esa vieja experiencia una historia onírica que no es la única que por supuesto no podemos dar explicación pero seguro que como tantas otras veces y hemos tenido elementos últimamente bastante cruciales en este aspecto la rotundidad el absurdo tan absurdo cinco deportistas algunos de ellos olímpicos por parte de Uruguay con hombres y apellidos que viven esto y que siempre lo recuerdan y puedo decir una cosa off the record ahora con permiso del propio Alberto que ellos hicieron un pacto de silencio de alguna forma en un momento dado de sus vidas porque nadie les iba a creer Alberto viene a España está ahora viviendo en Tenerife viendo precisamente y escuchando el programa viendo Cuarto Milenio dice con alguno de los casos vio cierto paralelismo y es una persona que se considera escéptica todavía hoy no le ha pasado nada rara en su vida excepto eso y eso es como un corte en la realidad yo estoy recordando un caso que a mí me ha dado bastante impacto cuando lo leí siendo muy niño la punta de Elizabeth era el libro JJ Benítez era la historia de un guardia civil en la zona de Tribujena que describió una historia parecida había un dibujo muy gráfico de él en la moto y al final de la carretera al final del camino una especie de campana nunca mejor dicho luminosa que le esperaba en este mundo onírico donde parece que se mete el testigo no sabemos por qué como si uno tomase una desviación de la autopista pero hacia la irrealidad y pasa un tiempo en esa irrealidad que no se ve ni de tiempo ni de espacio él recuerda y tú recordarás Javier perfectamente y mejor que yo seguramente que el hombre imaginaos por un momento amigos el hombre va con su moto su moto de motocross en aquel momento fuera de servicio y va acelerando va acelerando nota que va acelerando y le empieza a entrar un miedo terrible porque ve que a largo de la carretera una carretera amplísima no pasa nadie no pasa nadie busca casi el contacto visual con otras personas porque ha visto algo muy raro que parece un platillo volante y huye de allí pero no ve a nadie no ve a nadie se desvía por caminos que van siendo cada vez más solitarios y tampoco ve a nadie y de pronto sólo ve un coche que está detenido y unos individuos le preguntan por una carretera un camino cómo se va a la Nacional 4 y él le impresiona mucho le da mucho miedo según su testimonio el rostro de aquel hombre claro puede ser que alguien está ya tan sugestionado y con tanto miedo que cualquier cosa en vez de gratificarle y darle calma le da más miedo pero dice que nunca olvidó la cara de aquel hombre a través de la ventanilla lo mismo que le ocurría a estos muchachos los cinco aterrorizados ven un coche idéntico el único que se cruza en 700 kilómetros hay un caso porque durante los primeros años 90 yo me impliqué mucho en la investigación de casos de teleportación en España fue un asunto que me fascinó y hay un caso que yo recuerdo que tuvo lugar en el Penedés en una importante bodega no puedo decir el nombre pero en una importante bodega de vinos de allí de esa comarca catalana en la que bueno para acceder a las instalaciones había que pasar por un control de seguridad y una de las empleadas había tenido varios episodios extraños de desdoblamiento había sido vista por gente del pueblo de Villafranca del Penedés cuando ella estaba trabajando dentro de la fábrica en fin había cosas extrañas alrededor de esta mujer y aquellos casos se repitieron durante un tiempo bueno pues ocurrió un día que esta mujer iba a trabajar con su vehículo bueno pues en medio de la mañana toma su coche y sale de la fábrica el guardia de seguridad toma nota de esa salida de ese vehículo como era su obligación para en fin completar el registro y al cabo de tres horas más o menos cuando ya se termina su jornada laboral esa mujer vuelve a salir con su mismo coche y era la que estaba saliendo en ese momento era la persona real la que había salido antes no se sabe quien era me estoy acordando de casos como aquel polémico claro nadie puede creer en esto y lo ponemos como casi anomalías pero que ahí están a mi me parece rotundo escuchar a la persona contándolo aquel caso de Miguel Herrero supuestamente abducido que se encontró con un objeto en las emigraciones de Madrid y que él describe que ve a su mismo yo creo que era Freud el que decía que no había cosa más terrible que verte a ti mismo que vienes en dirección contraria por la calle o mirarte al espejo y no verte eran las dos imágenes de lo más terrible decían bueno pues muchos testigos de estos casos absolutamente al límite describen la visión de una especie de clon sí, sí, sí y además fíjate estamos hablando bueno de cosas que desafían la lógica de las leyes de la naturaleza absolutamente aquí entramos en ese terreno fascinante donde estamos hablando de desdoblamientos de bilocaciones de teleportaciones en fin un catálogo de nombres acuñados algunos de ellos como el caso de teleportación la palabra teleportación por Charles Ford un personaje en fin que hubiera disfrutado mucho con el programa de hoy con la lluvia roja y con todas estas cosas que hemos contado hubiera hecho una ficha y lo hubiese metido en una caja de zapatos exactamente miles de lluvias extrañas pues fíjate que Charles bueno Charles Ford también le hubiera encantado murió muchos años antes escuchar la historia de uno de los grandes escritores bueno que nosotros tenemos de cabecera en este programa que es William Peter Blatty el autor del exorcista él vivió un caso que lo ha contado en alguna ocasión de teleportación de un objeto y es de esos casos de esas pequeñas anécdotas pero que son estremecedoras ocurrió cuando enterró a su madre cuando muere la madre de William Peter Blatty en la entierra con una medalla una medalla que era muy cara a la madre bueno pues al cabo de dos meses esa medalla apareció no sabe cómo en el cuello del propio William Peter Blatty y hasta la fecha hay un caso también clásico de teleportación o teletransportación que es el caso también muy polémico el de Gerardo Vidal el doctor argentino que aparece con su mujer en México y van hacia una localidad cercana desde Argentina iban a un congreso también les estaban esperando unos familiares que vivían cerca de donde se iba a celebrar ese congreso estaba como a 160 kilómetros de Buenos Aires y aparecen a 1600 kilómetros aparecen en México habían pasado 48 horas los relojes de ambos se habían parado ella cuando vuelve a Argentina tiene que ser ingresada en una clínica en un estado de shock impresionante porque no sabe qué ha pasado en México tienen que acudir a la embajada argentina para que les explique qué ha podido suceder y lo único que recuerdan es ir por la noche en una carretera una densa niebla introducirse en esa niebla y ya no recuerdan absolutamente nada más este es el caso matriz que da origen a muchas polémicas y que según algunos investigadores hay que dejarlo claro es el primer gran fraude de la historia de estos fenómenos por eso he dicho muy polémico caso Vidal y que se transforman un poco en el arquetipo que muchos creerán y que han haber vivido claro cuando tú hablas del año 1968 en tu introducción lo decías te estabas refiriendo precisamente a este caso las acusaciones de fraude en torno a este asunto son de factura muy reciente en 1996 un director de cine argentino Aníbal Luset hace unas declaraciones al investigador Alejandro Agostinelli en Buenos Aires diciendo que toda aquella historia del matrimonio Vidal en realidad formaba parte de una campaña digamos viral pero viral muchos años antes de que se inventara la publicidad viral para promocionar una película lamentable que se llamaba Che Ovni en la que bueno pues un cantante de tangos claro es que esto era tremendo un cantante de tangos era vizarreza argentina si 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 en el mismo tipo de vehículo que utilizaba el matrimonio Vidal que creo que era un Peugeot 400 no se cuantos pues de repente está conduciendo por la carretera se encuentra con una rubia despampanante que resulta ser una extraterrestre y entran en una niebla y aparecen en Madrid bueno pues ese elemento para promocionarse dice este Aníbal Luset bueno pues utilizó a varios periodistas y tal para difundir el bulo bueno es su versión evidentemente pero no deja de ser curioso que a partir o a raíz de aquel incidente muchos otros comenzaran a acudir a los medios de comunicación diciendo esto me ha pasado a mí no con la misma espectacularidad no transcontinental digamos pero si pequeños casos que acabaron al final en los archivos de los investigadores y que resultaron muy interesantes porque evidentemente físicamente es muy difícil explicar una desmaterialización de un coche y rematerialización tiene que ver alguna explicación o vaya usted a saber que bueno hay teorías fascinantes a ese respecto yo recuerdo por ejemplo Scott Rogo que es uno de los grandes teóricos de la parapsicología o Nandon Fodor que era también otro decían que quizá las teleportaciones eran alguna clase de anomalía espaciotemporal común muy común de hecho que se estarían produciendo a nivel infinitesimal con pequeñas partículas por ejemplo con cosas como la medalla de William Peter Blat y que comentábamos o también teleportando grandes masas por ejemplo de agua o animales de un sitio a otro y ellos decían que quizá muchas de las desapariciones misteriosas que por cientos todos los años acaban en las comisarías de todo el mundo en realidad eran teleportaciones gente que desaparecía de un espacio determinado y de repente se materializaba en medio del océano claro en un planeta como este 70% de su superficie de agua la probabilidad de caer en un gusano donde uno caía como una clovaca hacia otro lado exacto la probabilidad de caer en medio de la nada es muy grande pues sea verdad o no la posibilidad de la hipótesis desde luego es sobrecogedora yo no sé Santi casi en titulares si ha habido novedades de estos casos este me parece que tiene una potencia por los 5 testigos con nombre y apellidos y que hablan es difícil hablar de esto y que salgan a la palestra yo no sé si ha habido casos por ejemplo en Estados Unidos y demás recientes porque parece que es uno de los fenómenos muertos o de los que menos se habla la teletransportación al menos en los últimos tiempos yo desde luego de 5 años a esta parte no recuerdo nada puede que se haya producido y se haya escapado a mis redes pero desde luego no me suena fíjate que de todos los elementos de este caso a mi lo que me llama la atención es lo de las palomas y la única explicación probable o sea la única explicación racional muy entre comillas que le veo es que evidentemente este grupo hubiese estado sometido a algún tipo de anomalía anomalía espacio-temporal que de alguna forma hubiese afectado también a la orientación de una bandada de aves y que igual que ellos mismos estaban tremendamente confusos pues esas aves también sacadas de su rutina y con su sentido de orientación del que dependen absolutamente para todo completamente alterado pues tuvieran ese comportamiento y por eso golpeaban el parabrisas por eso se echaban encima del coche que historia más alucinante más de película yo no sé la encuesta ahora mismo vamos con conspiración española esa sección que no olvidamos por supuesto ese archivo secreto de Santiago Camacho que eso que en unos minutos de forma condensada nos cuenta una porción una página oscura de nuestra propia historia la brujería sería una pero la que viene ahora creo que os va a sorprender la encuesta la encuesta ha cambiado muy poco pero pueden seguir votando IkerGimenez.com si quieren votar ¿crees que la vida llegó del espacio? si 69,4% no 30,6% interesante chicos nos zambullimos en la elección del profesor Santiago Camacho profesor de conspiraciones por lo menos eso seguro España ¿qué capítulo tocará? vamos allá 76 muertos y 113 heridos es el balance final de la catástrofe del corona de Aragón no acaba acaba de caer acaba de caer una señora desde el balcón el 1 de mayo de 1981 fallecía en Torrejón de Ardoz el niño de 8 años Jaime Vaquero García yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaba la mejor calidad de nosotros falta por encontrar una parte del material militar secreto que se está recuperando esto ha sido una cosa bastante grande pero estoy muy seguro que han contado de radioactividad y todo eso no es cierto vamos a ver efectivamente ha habido una asociación de gas yo estoy junto a ellos pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no la España secreta uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia de los últimos 150 años y más olvidado yo creo que porque salimos muy mal parados es que España estuvo en guerra con Estados Unidos una guerra que fue determinante para que perdiéramos el último vestigio de lo que había sido el gran imperio colonial español Cuba el origen de ello fue un incidente que lejos de estar aclarado ha suscitado polémicas de todo tipo entre historiadores militares y civiles norteamericanos y españoles en todo este tiempo curiosamente hay una especie de hilo conductor entre todos los casos que han prohibido las guerras de Estados Unidos y es que todos tienen una semejanza bastante curiosa Pearl Harbor el 11S el incidente del Golfo de Tonkin que determinó la guerra guerra de Vietnam y el que vamos a tratar esta noche la explosión del acorazado Maine en 1895 el pueblo cubano liderado por José Martí luchaba por su independencia era el último vestigio que quedaba como hemos dicho de ese imperio colonial español y en un proceso que había hecho caer como fichas de dominó durante los anteriores 150 años a prácticamente todos los países de ese imperio pues solo quedaba esa última y un otro vestigio que era Puerto Rico Estados Unidos estaba muy implicado en aquello tenía importantes intereses comerciales y estratégicos con la isla no hay que olvidar que su posición privilegiada le permitía controlar buena parte de buena parte no todo el Caribe y que la gran riqueza de materias primas de la isla pues abastecía a comerciantes de toda la costa este norteamericana curiosamente también en esa misma época había dos hombres que tenían una particular guerra común y que en las facultades de periodismo pues esa batalla se ha estudiado hasta la saciedad esos hombres eran Joseph Pulitzer que dio nombre al premio Pulitzer que se da actualmente que era el propietario del New York World y William Randolph Hearst el magnate de la prensa estadounidense y cabeza del New York Journal estos dos periódicos intentaban mutuamente echarse a la cuneta el uno al otro promoviendo historias a cual más sensacionalista a cual más amarillista de hecho el término prensa amarilla nace en estos días y ven en la guerra de la independencia de Cuba un filón de historias en las cuales enardecer a sus compatriotas se hablaba poco más o menos que de genocidio del pueblo cubano de atrocidades sin cuento cometidas en los campos de concentración algo que vamos de haber existido entonces nos habría colocado de lleno en la famosa lista del eje del mal tanto es así que una serie de incidentes provocan que los Estados Unidos decidan enviar al puerto de La Habana un acorazado de segunda clase muy obsoleto un barco que podríamos denominar como prescindible actualmente que era el acorazado Maine William Randolph Hells automáticamente manda es una anécdota muy célebre a uno de sus mejores fotógrafos para que tome testimonio gráfico y sea el primero en mandar fotografías de la guerra entre los Estados Unidos y España el atribulado fotógrafo le dice pero señor Hertz no hay guerra y entonces dice una frase histórica que es tú haz las fotos que la guerra la pongo yo y lo cierto es que pocas casualidades en el mundo de la guerra han ocurrido que sean tan afortunadas para uno de los bandos y tan desafortunadas para otro la noche del 15 de febrero de 1898 tuvo lugar una atronadora explosión que iluminó el cielo de La Habana y es que el polvorín de la Corazado Maine saltó por los aires llevándose por delante al barco a 230 marineros 28 marines y dos oficiales curiosamente el capitán no el capitán estaba de permiso en tierra Hertz se agarra como un clavo ardiendo a este incidente y comienza a publicar que terroristas españoles han colocado una mina submarina en el casco del Maine y la han hecho estallar recordad el Maine publica a cuatro columnas una tipografía enorme y la presión de la opinión pública es tan terrible que el presidente McKinley que no tenía demasiadas ganas de enfrentarse bélicamente con nadie en aquel momento no tiene más remedio que declarar la guerra al reino de España hasta los años 70 la controversia de si realmente los españoles tuvieron algo que ver con aquella explosión que tampoco les convenía o realmente fue un accidente estuvo abierta una investigación oficial de la marina estadounidense determinó en esa década que había sido un accidente lo único que quedaba eran los restos que estuvieron durante décadas varados en ese puerto y un examen parece que determinó que la Santa Bárbara había explotado por causas desconocidas el problema es que solamente se contaba con esa prueba pericial porque curiosamente absolutamente todos los documentos oficiales norteamericanos relativos al incidente del Maine habían desaparecido así que las hipótesis de conspiración fueron continuas y el número de sospechosos mucho más amplio del que creemos el primer sospechoso curiosamente era el gobierno español pero el gobierno español no como un error de estrategia queriendo pues cometer un acto terrorista contra ese barco que a fin de cuentas no tenía mayor importancia sino porque lo que dicen las teorías conspiratorias es que el gobierno de Salgasta quería deshacerse literalmente de Cuba aquello estaba trayendo muchísimos problemas pero claro abandonar ante los rebeldes hubiese sido un baldón a la imagen de España interior y exterior absolutamente inasumible que se podía hacer provocar una guerra con un enemigo poderoso que se supiera que iba a ganar esa guerra y por lo tanto la honra estaba completamente asegurada por supuesto el siguiente sospechoso es el propio gobierno estadounidense dado que los indicios de la tal prueba pericial indican que la explosión no pudo ser desde fuera sino desde dentro algo no tan complicado porque el acorazado Maine lejos de ser un compartimento estanco donde no podía entrar nadie era frecuentemente visitado por gente de La Habana comerciantes personajes ilustres prostitutas gente de todo tipo que entraba y salía sin demasiado control con lo cual colocar un artefacto explosivo en alguna parte pues no hubiese sido para alguien entrenado en esas líneas demasiado complicado también llama mucho la atención a los que se adhieren a esta teoría el hecho de que el capitán del barco no solamente luego durante la guerra pues fuera ascendido y recibiera una nueva nave que comandar sino que fue nombrado jefe director de la inteligencia naval norteamericana también se ha hablado de grupos que los había pro españoles incontrolados que podían haber cometido lo que estrictamente consideraríamos un atentado terrorista pero el siguiente sospechoso es el más curioso de todos que es el propio William Randolph Hay una serie de hechos que apuntan a que el interés de Herz era incluso mayor que el de los propios Estados Unidos sus periódicos estaban en aquel momento amenazando no bancarrota pero si ser desbancados de su posición de privilegio por los periódicos de Pulitzer con lo cual esa incriminatoria ante comillas frase de yo pongo la guerra pues se coloca como su causa para este caso y así se queda la cosa lo cierto es que nunca sabremos lo que sucedió sobre todo por esa misteriosa desaparición de documentos pero recordando otros casos posteriores nunca repito otra vez un hecho fortuito le vino también al triunfador de una guerra y tan mal al perdedor 3 y 47 minutos una lección de la historia oscura de nuestro país por cierto que ¿qué ha pasado en la historia tal día como hoy? en el misterio en la conspiración en los sucesos en los hallazgos en la arqueología son las efemerides de nuestro compañero Carlos Largo 21 de noviembre de 1939 nace el político estadounidense Bud Dwyer acusado de haber aceptado varios sobornos decidió quitarse la vida en 1987 mientras realizaba una conferencia que estaba siendo televisada en vivo 21 de noviembre de 1953 se anuncia en el Reino Unido que el hombre de Pildown uno de los descubrimientos científicos más espectaculares de los últimos años había sido un fraude durante 40 años un cráneo fósil descubierto en Sussex había sido considerado el eslabón perdido entre los simios y el hombre pero el hombre de Pildown era una falsificación los científicos se indignaron el público se escandalizó los científicos estaban fabricando monos 21 de noviembre de 2009 un meteorito sorprende a los científicos del planetario de Johannesburgo por el brillante destello que produjo su explosión un violento fenómeno que pudo ser visto desde varias ciudades de Sudáfrica un meteorito sur que al cielo nocturno impacta a lo lejos con una terrible explosión miren lo que es la luz que capta la cámara después del impacto el meteorito cayó en la localidad de Gauten en Sudáfrica el pasado sábado 21 de noviembre a eso de las 11 de la noche los habitantes vieron primero una bola de fuego verde que después de impactar convirtió por una noche el cielo de la noche en día 21 de noviembre de 2008 la efeméride de Milenio 3 la nave del misterio debatía sobre el polémico yacimiento de Iruña Veleya un sorprendente hallazgo que desde su presentación en el año 2006 ya poseía numerosas incógnitas el elemento cruz muy conocido por todos y ampliamente atestiguado entre los grafitos no es compatible en un periodo tan antiguo pero la cuestión más singular se centra en el hecho de que se trata de cruces vestidas es decir se trataría en realidad de crucifijos que como es bien conocido aparecen únicamente a partir de mediados del siglo V después de Cristo si bien los soportes deben considerarse efectivamente como auténticos y en general fechables entre los siglos I y III después de Cristo los grafitos resultan falsos realizados sucesivamente casi seguramente en tiempos muy recientes quizás en el momento mismo de su aparición el escándalo de Iruña Veleya ¿se acordáis Carmen? hace ya dos años que lo tratamos un escándalo sin precedentes y yo recuerdo además no sé cómo acabará esa historia pero que había alrededor de 600 millones de las antiguas pesetas destinados a un museo en Vitoria sólo para las lascas de Iruña Veleya que resultaban al parecer más falsas que una moneda de 6 euros por desgracia nada vinculado al ser humano a la especie humana está exento de corrupción incluida la ciencia incluida la arqueología sí señor hablabas de un último detalle una última nota de ese hallazgo terrorífico ocurrido en Tailandia y que da verosimilitud al parecer mientras no se demuestre lo contrario ojo al asunto de los lucrox y demás bueno en un principio no se ha hablado nada de eso Iker se cree que son abortos ilegales de las más de 4.000 clínicas que practican abortos ilegales en Bangkok y lo que se va a hacer es que el día 27 de noviembre van a organizar un funeral budista para los más de 2.000 fetos que han hallado algunos de ellos Iker decía que estaban allí desde hacía más de un año en fin y en un templo y se ha detenido ya a una mujer que al parecer era la que trasladaba los fetos de los niños desde esas clínicas hasta ese templo ojalá sea todo leyendo urbana eso del comercio como amuletos de la suerte de alguna de estas criaturas vamos con mensajes vamos con los últimos mensajes con el resultado final de la encuesta que por supuesto sigue viva en ikerjiménez.com y que podéis seguir por supuesto actualizando hay algunas con miles y miles de votos y es curioso porque eso en el futuro compañeros será pues un material de sondeo interesantísimo de qué pensabais vosotros en pleno siglo XXI por cierto dos cosas en nuestra bueno en nada creo que en tres días si no cambian las cosas o las tornas sale ese cd de la música tan importante ¿verdad? de milenio 3 y de cuarto milenio la música de la nave del misterio con algunas joyas que nosotros fuimos escuchando ya en coche ¿verdad? a ver camino a Quintanortuño y que yo creo que son emocionantes por lo menos para quienes vivimos intensamente el misterio dos cosas gracias a los amigos de iVox que se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en una plataforma impresionante de distribución de audio en castellano y que me comunicaban me informaban este dato es en fin es como bueno pues un dato simplemente pero que nuestra franja de emisiones de radio porque hay diferentes departamentos como en todo como tiene iTunes pero en iVox del puesto 1 al 121 eran emisiones de milenio 3 las más descargadas del puesto 1 al 121 en el fragmento destinado a los programas radiofónicos en fin no sé me parece bastante impresionante y le agradecemos muchísimo a toda esa gente que está ahí Guillermo León que distribuye también a través de ikergemenes.com pues los programas en iVox gracias también al apoyo que hay en iTunes porque hay que decirlo este programa se está convirtiendo en un fenómeno en Internet siempre lo ha sido es la realidad pero ahora ya los datos que tenemos mensualmente nos sobrepasan amigos podemos hablar de el verano aquí datos frescos de casi doblar el nivel de descargas que ya hablamos de muchos cientos de miles de descargas muchos cientos de miles aproximándose al millón de descargas que nos parece algo asombroso nunca soñado y sobre todo por amigos de América gracias amigos los últimos datos podemos darlos de plataformas de descarga próximos a las 800 900 mil descargas de Milenio 3 cada mes yo creo que es espectacular también es espectacular lo que está pasando con tu blog el blog de Carmen es increíble lo que está ocurriendo yo no sé o está todo el mundo en Internet o algo ocurre porque es increíble lo que está pasando por ver otras cosas que hago pues vamos con los últimos mensajes vamos con los ganadores si quieres y que el primero de historia de la brujería en España publicado por Espasa y escrito por Josep Pérez el primero de ellos es para José de Madrid que nos decía sabéis lo que os digo hay que reivindicar a Charles Ford el tiempo le está dando la razón en muchas cosas otros para Lorena Cubero que nos decía hola desde siempre me ha contado mi abuela que en su pueblo de Cuenca había brujas que se reunían en el osario de al lado del cementerio para robar tuétanos de los fallecidos recientes y que rechinaban los dientes cuando veían que se aproximaba gente a donde ellas estaban para que huyeran también se daban casos de teletransportación harán unos 80 años de eso habrá que ir a ese pueblo de Cuenca sin duda Cuenca mágica siempre y el último es para María Asunción que nos decía en Galicia desde siempre han existido las meigas y aún hoy en día si eres de alguna de las aldeas sabes a qué mujer acudir para pedir una hierba que cure tus males vamos a hacer una cosa hablando y dedicándonos tanto a lo de internet fíjate cuando se ha mencionado ahora Charles Ford estaba pensando que había que hacer un santoral del misterio pues sí la verdad que sí o por lo menos una galería de retratos de grandes del misterio claro pero me refiero sabes que a que el día pues es dedicado no digo santoral como algo sino como figuras del calendario el día tal recordamos a San Charles Ford claro que sí o a Charles Ford el día tal oye me parece genial podemos empezar por el 1 de enero es decir 1 de enero San Quintana Orturio exactamente en el caso de Burgos pero te lo aseguro me parece muy interesante 2 de enero bar de las reales y así todo el año bueno sí pero con personajes puede ser muy interesante por cierto Santi ¿tú tienes página web? no todavía ¿ves? pues tienes que ponerte y blog tampoco no que vaya ay amigo Santi de las cosas Santi está siempre espiando ahí en la sombra como debe ser Javier Javier la tiene Javier Sierra punto com mire es que esto es bueno hacerlo con todo lo que está ocurriendo tu web Javi es Javier Sierra punto com que está en proceso de transformación dentro de en el limbo poco tiempo no 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 está en marcha evidentemente pero va a haber una Javier Sierra punto dos en breve habrá sorpresas Javier Sierra dos punto cero si si habrá sorpresas oye has traído las galeradas de si las galeradas de El Ángel Perdido ya hablaremos ya hablaremos eeeh Iker Jiménez punto com es nuestra web oficial vamos a decirlo así y tu blog Carmen es lanavedelamoda.com bueno pues estamos todos muy diferente a todos los vuestros si 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 gracias a toda la gente que vino a vernos con el asunto de Félix Rodríguez de la Fuente gracias por mantener el espíritu vivo de esta persona y yo creo que esa idea es buena eh hacer una especie de no se si agenda si santoral por eso un día dedicado a la memoria calendario si pero de personajes importantes del misterio y de la ciencia y de la investigación de los viajes San Fawcett te imaginas no y de repente coronel Fawcett buena o no se recordar un día a San Martín San Belmez de la Moraleda si San Belmez o por ejemplo si San José Martín de Romero sano chate no no yo digo personajes personajes para que tenga una influencia pues entonces no podemos empezar por Quintana Hortuña ya lo sé ya lo sé pero si por por uno de los testigos por ejemplo que estaba allí que ya lo convertimos en santo no santo me refiero a una cosa que nos recuerde a alguien y que cada día del año o cada día que coincida con Milenio 3 tengamos un argumento San Nicola Tesla me ha gustado la idea habrá que darle una vuelta Santiago Camacho ¿tú que santo recomendarías así rápido? hombre San Charford tendría que ser el primero y luego pues yo que sé pues no me digas más que no que en Etarnol por ejemplo buenísimo y San William Peter Blatty San William Peter Blatty no está nada mal sí señor bueno y pueden ser vivos bueno en fin lo pensaríamos lo iremos pensando dadnos ideas vosotros claro que sí mañana en Cuarto Milenio con un sinfín de viajes entre ellos el interior del cuerpo humano con sus misterios Fermín Agustí Carlos Largo Coque Peinado Noel Calero todo el equipo intentad amigos es nuestro mensaje sed muy felices en 7 días más Milenio 3 gracias gracias Gracias.